¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de eso que lo arregle papá, en esta ocasión lo que voy a hacer es ajustar las puertas de los muebles de cocina tanto en altura como en separación, espero que os guste suscribiros a mi canal y no olvidéis darme un like, para ello lo primero que hago es irme a la bisagra de la cual vamos a tocar tres tornillos, el de abajo y el de arriba son para regular en altura y el del centro para regular en profundidad, dicho tornillo si lo giro en sentido horario hago que la bisagra se separe del mueble consiguiendo que la puerta de ese lado se vaya hacia el centro, si lo giro en sentido contrario obtengo el resultado inverso ahora aflojo los dos tornillos el superior e inferior de ambas bisagras y ya lo tengo todo preparado para ajustar ambas puertas tanto en altura como en separación, comenzamos para ello lo primero que voy a hacer es ajustar la puerta a la misma altura del mueble que tengo al lado y una vez que la tengo a nivel aprieto el tornillo superior e inferior de la bisagra luego hago lo mismo con la otra puerta, me fijo en la altura y aprieto los tornillos y por último con los tornillos centrales que tiene cada bisagra, ajusto las puertas en separación y en altura entre ellas, en este caso el tornillo de la bisagra inferior izquierda lo giro en sentido horario para sacar la puerta hacia afuera y el superior izquierdo lo giro en sentido antehorario para llevar la puerta hacia atrás y de esta manera tan fácil ajusto todas las puertas de los muebles de cocina sin tener que llamar a un mueblista ahorrándome un dinerito todos los viernes un vídeo más y mejor gracias y suscríbete a este canal genial